hola y bienvenidos al canal android para todos si te has comprado tienes intención de comprar o simplemente tienes la curiosidad por saber que tiene el nuevo realme c11 tienes que ver este vídeo la marca china realme acaba de sacar este nuevo modelo que viene a ocupar el escalón más bajo dentro de la marca pero no te dejes engañar porque este terminal viene con ganas y con armas para luchar en el segmento más difícil del mercado la gama baja este terminal destaca por tener dos cámaras de fotos donde su sensor principal es de 13 megapíxeles además estrenó el nuevo procesador mediatek helio g35 de 8 núcleos y todo ello en un terminal de 6.5 pulgadas 1600 x 720 hd plus a españa llegó con una única versión la de 2 y 32 que a mí se me hace un poquito corta de memoria interna pero hay que recordar su precio que no llega a cruzar la barrera de los 100 euros recuerda que es muy importante para mí contar con un me gusta tuyo dentro de este vídeo y que para que puedas seguir generando contenido sería muy importante que te suscribas al canal pero más importante que todo ello es que en la parte de abajo donde están los comentarios me pongas un comentario y me digas de dónde eres qué duda tienes qué te ha parecido el teléfono qué es lo que más te gusta qué es lo que menos tus opiniones quiero saber lo que opinas de este teléfono por último y antes de meternos dentro del terminal recordar que viene con una enorme batería de 5000 miliamperios todavía no cuenta con el puerto usb tipo c viene con el micro usb y no trae carga rápida aún así es un magnífico terminal vamos a verlo por dentro nos metemos dentro del teléfono y dentro del teléfono tenemos un montón de pequeñas cositas que tenemos que ver de ese teléfono que de verdad te va a dejar sorprendido para empezar como en otros muchos vídeos lo que suelo hacer deslizamos de abajo hacia arriba y nos encontramos con el buscar las aplicaciones locales si tenemos muchas aplicaciones nos puede ser útil porque en esta barra de navegación que tenemos en la parte superior escribimos el nombre de la aplicación que queremos encontrar encontrar y ya nos aparecería pues cuál es la aplicación siempre y cuando lo escribamos bien que estamos buscando en caso de tener un montón te puede ser muy útil deslizando hacia arriba si pulsamos en la barra inferior si os fijáis en la barra inferior tenemos la búsqueda de google que es curioso porque haya mucha gente que le resulta raro tenerla ahí abajo pero es algo que ya había visto en otros terminales por ejemplo de xiaomi en el xiaomi el a1 en la 2 en la 3 que tenía la barra de navegación en la parte de abajo los que venían siendo los android one aquellos que ponía digamos el chasis xiaomi y tuneada o preparaba google directamente si deslizamos de la parte superior del todo hacia abajo nos encontramos primero con las notificaciones normales los seis accesos rápidos que hayamos puesto en este caso si os fijáis tengo un azul el wifi y tengo un azul el de los sonidos tengo desactivados el bluetooth linterna y el editar si seguimos deslizando hacia abajo ya vemos otros accesos rápidos que tenemos que ya he configurado yo a mi gusto y si deslizamos hacia la derecha tenemos dos que he puesto en esa parte de la pantalla en esta parte de aquí ya no nos aparece el botón de editar y si deslizamos de arriba hacia abajo pero ya sobre la pantalla ahí está nos aparece la búsqueda pero esta búsqueda no es una búsqueda de google es una búsqueda dentro de las aplicaciones del propio sistema con lo cual aquí ya tenemos una cosa también distinta de lo habitual aquí por ejemplo si estamos buscando la previsión del tiempo pues nos aparecerá la aplicación del tiempo pero si buscamos otra cosa completamente distinta pues por ejemplo el equipo de mis amores pues el ct de vigo tenemos que buscar aquí en página web ahora sí que ya entramos en google y sí que nos aparecen los resultados referentes a google con lo cual tenemos ese doble truquito en un principio parece que es una búsqueda propia del sistema pero luego en cambio nos aparece la búsqueda de google si pulsamos sobre ella al no encontrarla sobre el teléfono bien si pulsamos en las teclas de volumen que están en la parte lateral derecha del teléfono según lo ves de frente en una posición natural por así decir al subir el volumen nos aparece la opción de la campanita y vibración eso quiere decir que tenemos todos los modos activados y que tenemos puestos los auriculares si pulsamos en los dos puntitos inferiores nos aparece cómo tenemos configurados los diferentes volúmenes de los tonos de llamada si pulsamos hacia la izquierda nos vamos directamente a la segunda ventana que haya porque aquí sobre la pantalla principal no nos indica cuántas ventanas tenemos ahora mismo si os fijáis lo tenemos configurado en modo cajón el modo cajón significa que yo tengo dos carpetas puestas con todas las aplicaciones que tienen dentro el terminal pero a su vez si os fijáis cuando no toco la pantalla me aparece encima de la bola de ajustes ahí les fijáis ahí en medio ese angulito que me dice que si deslizo hacia arriba tengo todas las aplicaciones de sistema metidas ahí dentro esto es lo que tengo con respecto a la pantalla ahora seguimos con la cámara de fotos cuando nos vamos a la cámara de fotos lo primero que nos encontramos es que tarda un pelín en abrirse la cámara de fotos pero una vez que la tenemos abierta nos vamos a llevar una grata sorpresa para empezar vamos a hacer como digo yo el unboxing sencillo que nos trae el teléfono que nos trae su caja pues si os fijáis nos trae una cajita donde aquí dentro vienen el cable de carga que por cierto es micro usb para mí uno de los pequeños defectos que tiene este terminal nos viene el enchufe en este caso por supuesto con el adaptador estándar habitual para españa y no es de carga rápida otro pequeño defectillo el manual de garantía el de uso rápido la bolsita donde viene guardado el terminal un cartoncito separador que lo ponen entre el terminal y la parte inferior y la caja del teléfono aparte del propio teléfono como decíamos si nos vamos a la cámara recordar que este terminal viene con dos cámaras de fotos un sensor principal de 13 y un secundario que es el de modo retrato de 2 megapíxeles el superior según veis la cámara es el que es de 13 megapíxeles y el inferior es el que es el de 2 que sólo se utilizará cuando estemos en modo retrato lo que tenemos arriba a la derecha es el flash y lo demás es un adorno a mí me tiene cierto parecido con los iphone pero desde luego nada que ver con un iphone así que nos vamos a ir directamente ya con la configuración de la cámara para empezar como siempre arriba a la izquierda nos encontramos con el flash el flash lo podemos tener desactivado activar auto o luz de relleno lo cual es muy interesante pero yo corrientemente siempre lo dejo en auto el hdr por supuesto en auto también a mí me parece fantástico la tecla de desactivar potenciación cromática yo la tengo en activar potenciación cromática porque si no las fotos van a salir tirando a oscurillas oscuras con unos tonos menos vivos y aún así sale un poquito oscura pero bueno se defiende muy bien esta cámara y recordar el precio de lo que cuesta este terminal con las cámaras que tiene procesador etcétera seguimos avanzando y tenemos filtros original el r1 el r2 el r4 tenemos diferentes filtros ahora me llama la atención porque realme es una marca que no le pone nombre a los filtros no se le ocurren pues vogue blanca white parís cosas por el estilo como otras marcas en este caso les ponen números y te puede ser muy útil porque si eres de los de colgar fotos en instagram facebook u otras redes sociales antes de sacar la foto ya puedes ver cómo va a quedar el filtro aplicado antes de sacar la foto lo cual te puede dar pues una una cierta originalidad a la hora de sacarlas cosa que a mí me gusta mucho y siempre recomiendo seguimos arriba a la derecha las tres rayas horizontales aquí nos vamos al formato que es algo que están incorporando los nuevos móviles que complican un poquito la vida a la gente yo recomiendo ya dejarla directamente en formato full como aparece ahí pero podemos configurarlo en formato 16 novenos que nos encoge un poquito el tamaño nos da ese formato más alargadito podemos cambiarlo a cuatro tercios y os fijáis nos vamos alejando cada vez más de donde estábamos y el formato 1 1 que digamos que sería el formato 1 de ancho por 1 de largo a mí como os dije me gusta más el full me parece más bonito incluso a la hora de sacar la foto y verlo a pantalla completa como estamos viendo ahora en el vídeo el temporizador nos tenemos un temporizador de 3 segundos de 10 segundos o sin temporizador con 10 segundos debería darnos tiempo de sobra para poner a sacar la foto y ponernos después delante de la cámara y tal pero recordar que tenemos muchos accesorios tipo de triplo de bluetooth con los que podemos sacar la foto dándole al botón directamente en ajustes los ajustes tenemos el botón de volumen que sea el obturador lo cual está bien porque hay veces que quiere sacar la foto no sabes cómo cogerla no te engancha bien bueno pues a botón de volumen y te sacan la foto sonido del obturador hay gente que lo prefiere hay gente que no ahí lo tenemos la ubicación si esto siempre activado a esto de aquí siempre activado en google maps recordar hay un tutorial que debería aparecernos aquí arriba ahora de cómo utilizar el google fotos perdón para ubicar las fotos una vez que las hayamos sacado ahora nos acordamos perfectamente pero dentro de un año de 2 de 3 de 5 o como tengo yo de más de 10 no te acordarás cuando sacaste aquella foto en la república dominicana en México en París en Italia y con la ubicación nos va a ayudar a localizarlas en un futuro el girar para selfie no tengo muy claro para qué va y aunque le pulse no me lo activa por lo tanto no sé para qué sirve el pulsar para hacer una foto a mí no me gusta porque yo soy de los de cuando quiero sacar una foto yo disparo y que no me lo ponga la cámara cuando yo pulso una pantalla quiero que me enfoque donde yo quiero pulsar o sea pongo la cámara pulso donde quiero que me aparezca enfocado pero no quiero que me saque la foto la cuadrícula como visteis antes siempre la pongo y la marca de agua que es algo que a mí no me termina de convencer aunque últimamente lo estoy utilizando en las fotos para que luego las veáis en las cuando hago los vídeos o incluso una parte del canal de youtube que podéis ver un anticipo aquí podemos poner el modelo del teléfono pero si yo pongo el modelo del teléfono puedo poner autor si os fijáis el android para todos que yo le he puesto o no poner nada puedo quitar la fecha y la hora o dejar la fecha y la hora con lo cual tiene una personalización a marca de agua que está bastante bastante bien me gusta y en vídeos poco tenemos que ver así que nos volvemos un pasito para atrás salimos de los ajustes de la foto y bajamos ahora en la pantalla en la pantalla si os fijáis donde estoy pulsando un poquito más abajo tengo el 1 por si pulso otra vez tengo el 2 porque me acerca y si pulso otra vez el 4 por que me acerca muchísimo más a la derecha justo debajo de donde acabo de pulsar ahora tengo el modo belleza el modo belleza también lo puedo modificar también para las fotos frontales antes era muy típico en los selfies pero ahora también en las fotos frontales cuando vaya a sacar una foto ojito hacer pruebas proponen sacar pueden salir cosas muy raras dentro de la cámara de fotos bajamos un poquito más y nos vemos que tenemos a la izquierda de todo el modo noche he sacado fotos en el modo noche y la verdad es que no me han terminado de convencer si es cierto que el modo el teléfono se esfuerza en sacarlas bien de hecho sacas una foto y se toma 2 3 segunditos para poder capturar el mayor cantidad de luz disponible de la que hay y yo la saqué en un momento oscuro pero con cierta iluminación no me terminó de convencer el vídeo dentro del vídeo tenemos el flash arriba con el modo antorcha los filtros y los ajustes del vídeo en los ajustes del vídeo tenemos lo mismo que antes pero ahora sí que nos deja ir a la resolución del vídeo evidentemente le he puesto 1080 y no me deja más de 30 frames por segundo bien podemos acercar por supuesto pulsando en el 1 x 2 x 4 x y poco más en el vídeo foto ya lo hemos visto y retrato el retrato está muy bien porque tú puedes sacar un retrato y que te él te ponga del modo automático el fondo con el enfoque pero si pulsas arriba a la izquierda donde se ve ese redondelito amarillo nosotros podemos ajustar el nivel bokeh a lo recomendado al máximo a una cantidad más pequeña os enseñe fotos dentro de un rato bien salimos de retrato y nos vamos al más dentro del más tenemos por supuesto el timelapse que he hecho tengo ganas mejor dicho de hacer un día un vídeo en telas pero no encuentro nada original para hacer con lo cual pues bueno cuestión de fuchicar y tener originalidad como siempre digo los teléfonos nos ponen las cámaras nosotros la originalidad y el buen gusto tenemos el google lens que es una opción muy buena porque si nosotros queremos utilizarla como he dicho un montón de veces en otros vídeos para localizar pues yo que sé un monumento saber que estoy sacando si os fijáis ahí me está empezando a funcionar ahí me ha reconocido espérate espérate ahí toca el botón obturador para buscar y me buscaría cosas relacionadas con la palabra c11 pongamos por caso bien está muy bien de google es muy útil prendas de ropa monumentos animales de qué tipos de plantas etcétera abajo la cámara lenta he sacado un vídeo cámara lenta os lo mostraré después me ha dejado un poquito así a medias pero bueno me saca una cámara lenta en modo experto sabéis que yo no lo soy por lo tanto no voy a presumir ni hacer cosas como un modo experto porque no sé y panorámica sí que está muy bien que este teléfono me lo trae de serie con otros terminales tienen que esperar actualizaciones para que aparezca en otros móviles esto parece windows o sea hay que esperar actualizaciones para que aparezca todo en este ya tenemos panorámica y os la puedo enseñar esto es lo que tenemos con cámara cosa que me ha gustado todas las opciones que tengo en la cámara todas las configuraciones que puedo hacerle a este teléfono sencillo pero vamos a ver los resultados y cuáles son estos para ello tenemos que entrar en la aplicación de google fotos por ejemplo en la aplicación de google fotos vamos a empezar viendo por ejemplo lo de la foto y lo del retrato bien para empezar con lo de la foto aquí vemos la foto normal si ampliamos porque estaba sacando en modo full pues hoy se ve una definición bastante buena bien nada que objetar un fondo perfecto unos bordes definidos un color interesante estaba sacada por supuesto contra luz para forzar un poquito la cámara aquí veis por cierto debajo lo de vamos a ver si lo estamos viendo ahí ahí está realme inteligencia artificial dual cámara shot by android para todos lo cual me gusta esto y nos vamos ahora al retrato en el retrato nos cambia el formato automáticamente yo no se lo había cambiado pero el teléfono me lo cambió en un principio no noto nada en especial o sea acercas un poco y se ve una foto bien el fondo desenfocado se lo modifique para que aparezca con un 20 no al 60 como aparecía y me aparece unos bordes bastante bien definidos pero cuando ya te vas al detalle como en otros terminales le falta definición otro teléfono que me deja con una oreja que me corta parte del pelo no se ve un corte perfecto del modelo de lo que queremos sacar en el modo retrato eso sí como digo siempre hay que tener en cuenta qué es lo que estamos pagando cuánto dinero estamos pagando vale y a mí no me disgusta para nada en la calidad de la fotografía bien fotografías normales esta foto la saqué de un bosque que me encanta estamos ya entrando en el otoño con lo cual ya empieza a tener diferenciación de colores tenemos aquí unos pinos unos helechos muy oscuros marrones ya la copa de los pinos empiezan a caer pues un poquito la hoja pero se ve un color bastante realista eso sí tirando un poquito oscuro esta foto me sorprendió me gustó muchísima si os habéis fijado algunos dentro del canal la he publicado en la parte de comunidad quiero recordar que se llama y me encanta me encanta cómo ha quedado esta hierba con el rocío de las gotas de agua que se le ve una definición la verdad muy sorprendente estaba sacando la foto muy de cerca muy de cerca y me ha gustado muchísimo como ha quedado de hecho es la que la que puse en la parte de comunidad si estaba buscando aquí cómo se llama bien esta es una foto que intenté hacer a ver si se cogía un efecto que no lo conseguí y aquí tenemos un vídeo bien en el vídeo si os fijáis al detalle la cámara está constantemente buscando el punto de foco eso quiere decir imaginemos que tengo una persona en el columpio que quiero pues a mi hijo hija sobrino grabar un vídeo al móvil iba a costar que aparezca esa nitidez porque estaría constantemente buscando el punto de foco aún así los colores muy realistas no se ve un traqueteo un golpe fuerte en el teléfono y me gustó bien aquí tenemos un vídeo cámara lenta que la verdad me ha dejado muy sorprendido está muy bien muy bien se nota pues eso cuando llega y está buscando el punto de foco si os fijáis sobre todo en esta parte de aquí donde tenemos la parte del columpio que es más estrechita cuando llegamos a la parte más amplia y grande todo lo enfoca perfectamente la verdad es que la cámara lenta ha sacado un vídeo bastante bastante bueno y muy defendible con unos colores muy vivos esta es una foto que hice para saber qué velocidad de obturación tienen condiciones normales en un día bastante luminoso y aquí vemos la foto en la que todo ha salido bastante bien enfocado incluso el columpio aparece con poco movimiento he visto móviles de mucho más dinero que no eran capaces de coger ese nivel de definición fotos que ha acercado y que he sacado pues esta hoja que la verdad hacer una de las que dudaba en poner en la comunidad porque esta foto me ha encantado se le ve un nivel de detalle de definición unos colores súper vivos y me ha gustado muchísimo la verdad para el precio que tiene este teléfono está fantástico un tronco de un árbol de una araucaria para ser exactos la foto está sacada de arriba hacia abajo tenemos más enfoque en la parte superior tenemos menos enfoque en la parte inferior el teléfono da para lo que da pero si acercamos un poquito no perdemos prácticamente nada de definición muy buena foto sí señor este vídeo lo he sacado a cámara lenta es un regato un río un pequeño cauce de agua que pasa por una finca y me ha gustado este este vídeo le falta un poquito de definición de viveza y por cierto no creo que lo podáis escuchar en el vídeo luego cuando lo vea lo notaré o no el sonido el sonido lo captó bastante bien para ser el micrófono del terminal que más tenemos por aquí una foto normal una foto en primer plano también con colores vivos todo este tipo de fotos la verdad es que me ha sorprendido bastante lo bien que ha sacado el terminal me preguntaba un suscriptor en el canal que me diría si con este o si con el red ni de xiaomi el red mi 9a yo decía que con este este me gusta esta foto iba a coger fruta me lleve el teléfono y aquí tenemos que me enfocó con la inteligencia artificial lo que quería en primer plano y me ha desenfocado lo que quedaba en segundo plano y todo lo que quedaba en primer plano pues me ha quedado la mar de bien una foto en un formato gran angular en formato panorámico que ha quedado la mar la mar de bien bien qué más tenemos por aquí una foto buscando un poquito de contraluz si os fijáis ahí arriba tengo el sol y queda una foto bastante bien pero como os decía antes en algunos casos sí que saca algunas fotos ligeramente oscuras y aquí es donde viene para mí el gran defecto de la cámara a pesar de que en las especificaciones presumen de tener una buena cámara nocturna sí que esta foto queda muy muy justita muy muy justita se pierde mucha definición no hay mucha estructura en la fotografía se ve en algunos puntos muy borrosa muy borrosa no me termina de convencer que sí que era una noche muy oscura había llovido etcétera etcétera pero falta color falta definición falta falta le falta mucho le falta mucho a la cámara bien ya por último vamos a ver una cosita más y es que quería enseñaros cómo es la propia galería de fotos del terminal me sorprende que las fotos que hago hoy me quedan abajo las que hago ayer me quedan arriba y así sucesivamente cuando habitualmente las fotos corrientemente en todos los terminales suelen aparecer arriba las últimas y hacia abajo las nuevas es un poco raro pero es como lo tienen organizado así quizás en algún momento lo modifiquen en álbumes tenemos la de todas cámara capturas de pantalla vídeos panorámicas cámara lenta y elementos eliminados lo cual está muy bien está muy bien porque te ayuda a localizar ciertos elementos que puedas tener en el teléfono ahora claro hay muy poca cosa pero en un futuro ya veremos y descubrir aquí me aparecen ubicaciones comida hierba fruta personas lo cual también está muy bien muy al estilo de google fotos con sus temáticas pues con selfies comida lugares etcétera etcétera no está nada mal no está nada mal hasta aquí nos vamos con el tema de cámara y la verdad como os estoy diciendo me ha dejado bastante sorprendido ajustes nos tenemos que meter dentro de los ajustes tuerca y nos vamos arriba de todo en ajustes arriba de todo tenemos la opción de buscar y la opción de buscar es muy cómoda para aquellas personas que no condominan mucho el teléfono y sobre todo para empezar podemos escribir el comienzo de la palabra de lo que estamos buscando y el teléfono tan pronto lo pongamos y le tenga relación con esa palabra por lo tanto si pongo pantalla pantalla y brillo pantalla de inicio pantalla dividida pantalla encendida desde la última pantalla pantalla etcétera etcétera no está nada mal lo de los ajustes de búsqueda arriba sobre todo cuando no dominamos un teléfono buscamos algo en concreto primera opción que tenemos la del modo avión recordar que hay que activarla si no queremos recibir ninguna notificación si queremos dejarlo completamente en silencio etcétera etcétera tarjeta sin y datos móviles tengo que hacer un tutorial ya de una vez en la que explique cómo configurar las redes móviles del teléfono y que la gente sepa cómo configurar los nombres de puntos de acceso o apn es que es lo fundamental para que podamos navegar utilizar el whatsapp la búsqueda de google youtube etcétera etcétera si no el teléfono no os va a recordar que tenéis que poneros en contacto con vuestro operador con vuestra compañía de teléfonos y preguntarle cómo se tiene que configurar eso todas las compañías suelen tener un enlace por internet en la que te digan cómo hacerlo o incluso te pueden mandar un sms que al pulsarlo se te configura automáticamente la wifi recordar que si tenemos un tutorial que explica cómo conectar cómo conectarse las redes wifi y de bluetooth también debería hacer un tutorial para explicar a la gente que algunas veces me lo preguntáis cómo se tiene que hacer para configurar los altavoces los wearables tipo la my band 5 cosas por el estilo que hay mucha gente que tiene todavía alguna duda con cómo utilizar el bluetooth otras conexiones inalámbricas uno de los defectos del teléfono si tenemos por supuesto compartir datos por wifi activar el ponte wifi compartir datos por bluetooth es un poquito más lento pero más sencillo presentación de pantalla imprimir etcétera pero no tenemos el nfc no podemos utilizar este terminal para hacer pagos con el teléfono a través de nuestra entidad bancaria nuestra tarjeta o nuestro banco es una pena porque en la actualidad antes de que tenemos lo de la pandemia el kobe 19 por lo menos emitiendo a casi 50 por ciento de la gente o más de me paga directamente con tarjeta de crédito y mucha ya también se está atreviendo y lo está utilizando ya que viene con el teléfono el nfc es cómodo te dejas la cartera en casa te dejas pero en casa sales con el móvil y puedes pagar un café puedes pagar un teléfono puedes pagar en la gasolinera pero en este teléfono no lo tenemos también hay que recordar lo que cuesta este teléfono estamos en la gama más baja en la gama de acceso de la marca realme y otros terminales con importes superiores tampoco lo tienen así que tampoco vayamos a machacarlos por ello notificaciones y barra de estado deslizar hacia abajo con la pantalla bloqueada para abrir el panel de notificaciones esto es muy cómodo y así vemos que tenemos pues en whatsapp o si hemos recibido alguna notificación de facebook mostrar el uso de datos en el panel de notificaciones tampoco está mal a mí no me no me entusiasma pero como ya venía activo por lo dejamos gestionar notificaciones aquí es donde podemos escoger lo cual está muy bien si quiero mostrar el título y el cuerpo o no mostrar en las notificaciones de bloquear pantalla es una cosa bastante interesante y tengo más opciones ordenar notificaciones automáticamente o respuestas sugeridas lo de respuestas sugeridas no lo he probado porque la mente este teléfono no lo tengo activo para funcionar pero me tiene muy buena pinta me tiene muy buena pinta me vea que sea el típico este que te sugiere contestar un ok como te mandan un whatsapp un de acuerdo cosas por el estilo cosas sencillas no está nada mal en la barra de estado podemos es curioso porque podemos mostrar la hora y minutos que es lo habitual horas minutos y segundos yo nunca lo había visto y queda curioso fijaros aquí arriba como lo muestra y no mostrar nada a mí con los horas y minutos me llegan mostrar base porcentaje de batería en la barra de estado bien lo habitual es que sea dentro de el icono de la batería pero los que somos un poco cortos de vista aunque tenemos que utilizar gafas me resulta más fácil de ver si lo tengo al lado y como tampoco ocupa tanto y no tengo tantas notificaciones lo voy a dejar así velocidad de la red en tiempo real bueno a los que sois muy puristas y muy es que mi compañía va más rápida que la tuya va más lenta o lo que sea pues para ver ese tipo de cosas no está mal ventana de notificación podemos ver por icono recuento de notificaciones que tampoco lo había visto nunca y realmente no está mal pero a mí me gusta más la de icono sí que lo he probado porque he visto pues por ejemplo como me mandáis los correos electrónicos por el canal de youtube o las previsiones del tiempo cosas por el estilo y ver el recuento pues tienes tres cuatro cinco seis ocho notificaciones sin ver bueno vale pero prefiero ver el icono me gusta más de este modo cuestión de gustos como siempre activar pantalla cuando se recibe una notificación está muy bien porque este móvil no tiene ley de notificación entonces de este modo sabes que te ha recibido algo por lo menos en ese momento mostrar tiras de notificación simplificadas al usar una aplicación a pantalla completa desde luego el nombre es un poco rebuscado mostrar tiras de notificación simplificadas al usar una aplicación a pantalla completa qué quiere decir estamos viendo youtube por ejemplo a pantalla completa estáis viendo mi vídeo pantalla completa que es como tenéis que hacerlo por supuesto oye darle un me gusta por cierto y nos llega una notificación de whatsapp pues veríamos una notificación en modo de tirita que no nos va a ocupar toda la pantalla lo cual no está nada mal nos pasamos a pantalla y brillo pantalla brillo por supuesto brillo automático aún el otro día me comentaba un suscriptor en un terminal que tengo el vídeo no me acuerdo de qué móvil era que la batería le consumía mucho no sabía por qué era y después de dar muchas vueltas pues le pregunté pues que fuera a optimizar la batería que viera tal claro tenía el brillo de la pantalla a tope a tope sin el brillo automático con lo cual eso claro te puede llegar a consumir entre un 60 y un 80 por ciento o más de batería modo oscuro no lo vais a poder ver pero el teléfono o si la verdad es que no lo tengo muy claro se pone en modo oscuro pantalla completamente en negra haya gente a la que le gusta mucho yo no termino por acostumbrarme a lo de ver el modo oscuro pero tenemos esa opción y el confort visual que justamente antes de empezar esta grabación estaba contestando un mensaje sobre este estilo el confort visual nos deja la pantalla con un tono muy suave ocre no tiene esos brillos potentes y si queremos leer en la pantalla con el modo lectura o el confort visual podemos leerla de un modo más continuado sin que tengamos repercusiones en la vista ni ese picor ni ese dolor sobre todo por la noche lo que sí me llama la atención es que no tenga para programar ni el modo oscuro ni el confort visual sería muy cómodo y no creo que fuera mucho de software quizás una próxima actualización es un defectillo de nada pero un pequeño defectillo giro de pantalla el giro de pantalla yo siempre lo dejo con automático cambiamos una aplicación que podemos ver a pantalla completa giro la pantalla y automáticamente se me pone es muy cómodo desactivación automática de pantalla en este caso grabar el vídeo siempre pongo cinco minutos por si acaso me enrollo con algo pero yo recomiendo de 30 segundos y un minuto tenemos diferentes opciones 15 31 y hasta 30 minutos nunca he visto nadie con tanta tiempo de pantalla pero bueno ahí lo está temperatura de color en la pantalla yo aquí no lo cambiaría porque luego vienen la gente la tienda y es cuando me dice oye que veo la pantalla rara claro tienes que estar buscando hasta que encuentras donde lo has tocado tamaño de la fuente el que estamos viendo ahora está muy bien porque viene con el predeterminado que es el pequeño corrientemente a determinado sector de gente ya con un poquito más de edad le tenemos que poner mediano el grande y me hace gracia el demasiado grande si quizás este sea demasiado grande pero hay a gente pues que realmente le hace falta con lo cual hay que ponerlo el tamaño de pantalla también viene de predeterminado este es el predeterminado se ve todo bastante bien podemos poner un poquito más pequeño y aprovechar más para ver más diálogo con más información en pantalla o más grande todo depende de la vista y visualización de la cámara frontal por aplicación y visualización a pantalla completa por aplicación no sé lo que es la verdad me aparecen vacías ambas cosas perdón está de aquí sí que me aparece pero no tengo muy claro cómo funciona como sabéis no soy un experto en todo así que se admiten sugerencias de qué es lo que tendríamos que hacer aquí pantalla de inicio y fondo de pantalla en la pantalla de inicio tenemos tal y como os mostraba al principio lo tenemos en modo cajón el modo cajón es lo que estamos viendo en la parte superior que es una demo vale deslizaríamos hacia arriba y vemos todas las aplicaciones podemos ponerlo en modo estándar eso quiere decir que todas las aplicaciones las teníamos en pantallas sucesivas hacia la derecha y luego también tenemos el modo simple que es de ser que utilizo para aquellas personas que tienen alguna dificultad visual o que no son capaces de entender muy bien el móvil pues gente pues sí que tiene ciertas dificultades lo utilizo poco pero utilizo sobre todo para gente mayor el problema es ordenar los iconos es un poco rollo pero se ven pocos iconos en la pantalla muy grandes y es un modo muy fácil y sobre todo pues para gente mayor modo cajón lo dejamos que es como me gusta mi hora verlo y listo el gesto para mostrar los iconos aquí tenemos esta forma de deslizar que yo la he probado desliza este sea un lateral se te abran las aplicaciones y las coges para ello porque voy a tener que deslizar desde el lateral si lo tengo en modo cajón ya deslizo para arriba y veo todo la verdad no lo entendí lo he probado pero si tengo el modo cajón para qué quiero este gesto no me sobra bloquear dispositivo disposición de pantalla de inicio eso es pues oye que si queréis ponerlo para vuestros padres o abuelos que son los típicos que al final te dicen oye es que me aparecen tres iconos de whatsapp en la pantalla bueno pues esto sería para bloquear y que no aparezcan o desaparezcan iconos de la pantalla no está nada mal en algunos casos mostrar predicción de aplicaciones ya venía activo lo dejado activo no he visto ninguna predicción por ningún lado pero bueno ahí está añadir aplicaciones a la pantalla de inicio esto está muy bien lo típico descargas una aplicación se supone que esa aplicación ha descargado porque te interesa y ya se presupone que a lo mejor la quieres en la pantalla de inicio bueno cuando se configura el teléfono igual no pero después pues sí entonces yo la dejo ahí la disposición de la pantalla de inicio cuadrícula podemos poner la 4 por 6 o la 5 por 6 en la 5 por 6 te aparece más en la 4 por 6 te aparecen un poquito menos y luego recordar que tenemos el modo sencillo no se verían menos todavía auto relleno de icono lo he probado tampoco tengo muy claro qué es lo que significa el auto relleno de icono porque luego sí que hay opciones para modificar los iconos he intentado decir las cosas para ver si eran pero no lo he visto claro y como no me aparece una predicción de aplicación que me diga lo que estoy haciendo pues nada barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla esto sí en algún comentario en el anterior móvil en el otro xiaomi perdón en el otro real me que habíamos configurado y que habíamos hecho el vídeo el real me el c3 sí que se me había preguntado porque hay gente que la barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla le resulta antinatural prefiero dar en la parte superior como se ha visto hasta ahora todos los samsung de la historia etcétera etcétera ahora aparece en la parte inferior de la pantalla que es justamente donde corrientemente el dedo gordo por así decirnos iría más rápidamente bueno ahí podéis activarlo o desactivarlo velocidad de animación de las aplicaciones rápida normal o lenta evidentemente cuanto más rápida más consumo de batería porque más consumo de recursos tiene que hacer pero tenemos una batería de 5000 miliamperios o sea que tranquilidad deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio nos da para que le demos a buscar lo cual está muy bien como ya hemos visto o el panel de notificaciones pero es que el panel de notificaciones lo podemos hacer igual con lo cual lo he dejado en buscar tocar dos veces para bloquear el típico doble tap en la pantalla tap tap y se bloquea la pantalla es cómodo no tienes que estar forzando el botón lateral de bloqueo desbloqueo yo prefiero hacerlo así muchísimas veces por ese motivo porque he visto que al final de la vida de algunos teléfonos cuando tocas el botón de inicio baila aquello más que que ricky martin o sea es una pasada cuando compras el teléfono los botones están bien firmes seguros claro después de dos años de estarle dando y dando y dando y dando los botones sufren un desgaste con lo cual el tocar dos veces para bloquear es una muy buena opción mostrar punto de aplicación actualizada no está mal cada vez que actualizas una aplicación te aparece un puntito y te dice esta aplicación está actualizada a mucha gente le puede resultar útil porque hay mucha gente me dice es que claro el teléfono hace cosas bueno pues esas cosas son actualizarse para que te vaya mejor y así sabes cuáles te están haciendo con lo cual yo últimamente esto lo estoy dejando activo para que la gente venga a la tienda y vea que el teléfono inteligente es inteligente por algo porque actualiza las cosas y podemos decirle cuáles son las que ha actualizado y que por cierto esas cosas cuando se actualizan ocupan más espacio en memoria y que comprar teléfonos con más capacidad establecer fondo de pantalla gran defecto de los realme los fondos de pantalla que tenemos en los realme son muy muy pocos bonitos pero muy muy pocos y luego tenemos los propios de la galería del teléfono establecer estilo de iconos ahí sí aquí si real me destaca porque los iconos podemos modificarlos a nuestro gusto fijaros cómo se modifican podemos predeterminado estilo material de estilo guijarro o el personalizado lo cual me encanta podemos modificar los iconos a nuestro gusto con qué tipo de esquinas primer plano segundo plano el icono más grande es lo más pequeño podemos ponerlo realmente a nuestro gusto como más nos parezca y yo creo que para aquellos que os gusta tocar un poquito el móvil es algo muy original porque si no tendréis un móvil igual que los demás habéis tocado habéis modificado dispuesto a vuestro gusto y está muy bien que lo hagáis en los móviles nada le pasa por hacerlo sonido y vibración no tenemos mucha opción aquí el modo silencio vibrar en llamadas sentantes modo silencio función de botón de volumen volumen de contenido multimedia o volumen de tono de llamadas si lo ponemos en el de tono de llamada aquí lo al pulsar el botón de volumen para de sonar la llamada aunque siga sonando vale aunque sin perdón aunque nos sigan llamando y esa persona piensa que sigue sonando nuestro teléfono a nosotros nos sigue entrando la llamada pero no tenemos el sonido desagradable lo cual no está mal pero bueno y en tonos pues bueno tenemos algunos tonos que podemos escoger pero tampoco tenemos una una gran maravilla como todos los móviles al final nos quedamos salimos quedar con el predeterminado o ponemos una canción a nuestro gusto sonido de notificaciones predeterminado tono de teclado a marcar sonidos táctiles diferentes opciones de sonido que tenemos en el teléfono nada brutal aquí es que tenemos algo que es interesante ahora vale yo tengo conectado el micrófono y por eso nota como si tuviésemos auriculares pero el sonido global este de aquí serviría por si ponemos auriculares poder ecualizar modificar el sonido que estamos usando la música a nuestro gusto poniendo modificando el ecualizador a uno predeterminado o cambiando a un estilo de música diferente al final siempre escogemos uno y lo dejamos puesto porque tenemos correctamente un mismo estilo de música o escuchamos la radio lo que sea lo cual no está nada mal sonido vibración nos vamos para atrás el no molestar es raro que no lo tengan sonido vibración pero aquí lo está podemos activarlo ahora podemos no molestar a horas predeterminadas silenciar contenido multimedia cuando se encuentra en modo no molestar que sería lo lógico notificaciones predeterminadas cajón de notificaciones notificaciones de pantalla tal permitir mensajes de negar todo permitir llamadas sólo de contactos destacados de cualquiera y de negar todo no está nada mal estas opciones porque queremos dormir queremos descansar y veces que no para de sonar el teléfono o de llamarnos gente porque te lo tenemos para el trabajo bueno podemos poner aquí activar que nos llame por nuestra pareja nuestros jefes del trabajo y punto o todo lo contrario sólo de la pareja sólo de los hijos lo que queramos poner en el modo no molestar está bastante interesante pero yo lo integraría dentro de sonido y vibración pero bueno ahí está cara y contraseña recordar que este terminal no tiene sensor de huella dactilar pero tiene sí que los datos biométricos para añadir una cara cuando queramos reconocer una cara o activarla recordar que antes tenemos que establecer un bloqueo un pin un patrón o una contraseña vale y si le vamos a poner nuestra cara para que nos identifique poner una cara normal y hacerlo con un fondo neutro detrás o sea una pared blanca una pared negra una pared marrón algo liso no pongamos algo con muchos colorines detrás porque al final podemos confundir en la detección de la cara está bien que el sensor cuando nos vea nuestra cara detecte nuestra cara perfectamente con nuestro perfil con nuestra línea perfectamente para que luego nos identifique perfectamente está bastante bien la pena es que le falle la huella dactilar que no sé por qué no se lo ponen ya porque me parece que es algo básico y estándar en cualquier teléfono pero ahí está herramientas prácticas mantén pulsado el botón de encendido para activar el asistente de google yo no lo tengo activado porque al final cuando quiero bloquear hay veces que bloqueas una fracción de segundo más y se te activa el asistente de google y oye pues si tienes un teléfono le puedes activar el ok google con las opciones del google match y te funciona igual de bien entonces no 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 lo termino de ver botones de navegación gestos de deslizamiento desde ambos lados en botones virtuales en más gestos de deslizamiento vertical que era el que veíamos antes que tampoco tiene si tengo el cajón para que tengo esto deslizar hacia abajo para activar modo de una sola mano bueno esto lo podemos dejar configurado ya desde el principio pero habitualmente solemos utilizar el móvil a veces con una mano por los mensajes los que van en moto en bici pero evidentemente se maneja con dos manos selecciona tu disposición de botones preferida hay gente que prefiere modificarlo casi todos los móviles ya vienen con esta forma de poder cambiar los botones sobre todo para adaptarnos a antiguos teléfonos cuestión de adaptarse y ocultar automáticamente los botones virtuales a los botones que tenemos aquí abajo pero yo no lo suelo poner porque prefiero que estén a la vista ya sé en ya de se suelen desaparecer cuando el caramba ya suele desaparecer cuando entras en una aplicación tipo youtube y luego esa pantalla completa no me hace falta que aparezca más en privacidad permisos de aplicaciones mostrar encima de otras aplicaciones lo de permisos de aplicaciones y privacidad y contraseñas y cosas por el estilo yo siempre digo lo mismo y mi padre es muy maniático parece que tiene la teoría la conspiración de que siempre entran virus y gente no vamos a ver las aplicaciones requieren unos permisos a veces para funcionar a veces son abusivos o sea hay ciertas aplicaciones que quieren ver nuestras fotos nuestros contactos etcétera etcétera para qué pues no lo sé pero si no le dejamos hay veces que no funcionan correctamente entonces hay veces que hay que dejarles si queremos que funcionen del todo por ejemplo las de los bancos que es el ejemplo que me pone la gente para qué quiere tener acceso a mis archivos para qué quiere tener acceso a mis contactos pues mira porque quiere tener acceso porque hay veces que si quieres compartir un pago que has hecho tiene que descargarse tu móvil y si quieres compartirlo por whatsapp tiene que tener acceso a tus contactos que no se lo quieres dar vale pero no podrás compartir archivos por ejemplo de tu banco con otra persona que tú quieras puedes adjuntarle que le has hecho un pago de algo entonces claro de los permisos de aplicaciones a veces que parecen abusivos pero luego tiene su cierta lógica encontrar mi dispositivo recordar que tenemos también para encontrar mi dispositivo la aplicación de google que quizás sea mejor de utilizar que las propias de los terminales ya sea la de realme o la de xiaomi por ejemplo porque recordar que la de google casi la vamos a tener en todos los teléfonos y nos va a ser universal para todos los teléfonos esta va a ser propia para este terminal protección de pagos protección de archivos más ajustes avanzados emergencia y sos aquí sí siempre me suelo parar porque esta es la típica opción del terminal que a mí me gusta que activéis yo la tengo activada en mi terminal siempre y mi pareja también porque si tenemos cualquier problema y tenemos activada la opción de emergencia sos puede llegarle un aviso de que estamos en complicaciones tenemos un problema nos estamos llevando un susto hemos tenido un accidente a las personas cercanas que la hayamos puesto en contactos no nos lleva nada configurarlo y lo podemos poner y activar es una buena opción que trae todos los teléfonos bajamos directamente al kits space me gusta esta aplicación antes la tenía los xiaomi pero quiero recordar que cuando estaba con el miui 9 y miui 7 ya la día pero a partir de ahí lo empezaron a quitar progresivamente los terminales realmente inteligentemente lo ha dejado si sois padres o vais a dejar este teléfono niños el kits space es una opción fantástica porque podéis ponerle la duración máxima de la sesión que aplicaciones le permitís que se desactiva la red móvil para que no haya consumos etcétera 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 y se puede entrar en el espacio infantil con seguridad de que no vaya a haber contenidos inapropiados fotos que te mandado por whatsapp que sabe dios lo que te mandan que entre a navegar sin querer en aplicaciones o entre en unas páginas web que no debiera y así protegemos a nuestros hijos es una opción fantástica realmente es un chapó por realme por haberlo dejado caja fuerte me parece un poco exagerada pero bueno tenemos la caja fuerte del terminal esto nos serviría para que las aplicaciones que nosotros pongamos y activemos no puedan entrar nadie si no tiene nuestras contraseñas quiero decir tenemos el típico ejemplo que pongo no queremos que nuestra pareja no queremos un compañero de trabajo que sí que sabe cuál es nuestro desbloqueo de pantalla o se nos ha quedado accidentalmente el terminal sin desbloqueo de pantalla nos entre en una aplicación nuestra y vea su contenido bueno pues tenemos la caja fuerte mostrar contraseña bloquear pantalla mostrar todas las notificaciones esto que lo estuvimos viendo antes no mostrar ninguna notificación otras características de seguridad teclado seguro impedir capturas de pantalla impedir grabación de fondos y fotografías bueno en nuestro caso yo no lo veo muy útil pero seguramente alguien le puedo sacar alguna alguna utilidad ubicación como siempre digo la ubicación me parece muy útil aquí arriba tendría que aparecer un enlace para google fotos porque a la hora de sacar las fotos por ejemplo si os fijáis en cámara tengo activada la ubicación posteriormente dentro de un año 2 5 10 podemos localizar fotos por ubicación para ciertas cosas de google o para ciertas aplicaciones pues como google maps lógicamente tiene que estar la ubicación activada si no no nos va a localizar no nos puede decir dónde estamos ni a dónde queremos ir seguridad el google play protect nos informa de que tenemos todas las aplicaciones analizadas y seguras generalmente el 99,9 por ciento de las aplicaciones que bajamos de google play store son todas seguras hay veces que se les cuela alguna pero enseguida la modifican la corrigen o la eliminan por lo tanto si tenemos el google el google play protect y tenemos las aplicaciones habituales quiero decir nuestra entidad bancaria nuestro periódico favorito el whatsapp el facebook instagram tiktok y todas estas aplicaciones van a ser seguras que puedan enterarnos seguro que sí seguro que hay un hacker que es súper bueno y puede entrarnos en el teléfono y vaciarlo pero realmente como digo yo sea lo que seamos un bill gates de la vida no creo que mucha gente tenga intención de entrar en nuestro terminal encontrar a nuestro dispositivo ya no hemos visto antes actualización de seguridad la tenemos el 5 de agosto del 2020 en lo que es la actualización de seguridad de la versión de android si estamos a finales ahora mismo de septiembre la cosa va bastante bien aunque debería actualizarse en breve instalar de origen desconocido ahí es donde vendría el problema si nos bajamos una aplicación que no está en google play store y nos instalamos en el terminal porque queremos ver por ejemplo lo típico los partidos de fútbol de modo pirata sí que nos estamos jugando el que alguien pueda entrar a nuestro teléfono y vea contenido que no debiera pero ahí ya todos sabéis y corrientemente cuando se descargan esas aplicaciones ya le informan que estemos al oro con este tipo de cosas el tipo de almacenamiento esto sí que está interesante pero es curioso que lo metan dentro de seguridad ahora mismo yo no tengo ninguna tarjeta de memoria metida dentro del terminal pero aquí es donde podríamos poner que nos baje y automáticamente nos vayan todos los archivos fotos vídeos documentos pdf capturas de pantalla etcétera a la tarjeta sd a la tarjeta de memoria y que no se guarde en el almacenamiento del terminal no está nada mal seguridad nos vamos para atrás y batería una de las magníficas cosas que tienen estos terminales es que tiene una batería de 5000 miliamperios por lo tanto tenemos una batería fantástica para que nos dure en un uso exhaustivo potente con juegos etcétera un día completo y en caso de que no nos puede llegar a durar dos días completos tres y he visto casos de gente que le llega a durar este terminal claro que es gente que lo utiliza muy poquito llamar recibir whatsapp y cuatro fotos cuatro días es una auténtica barbaridad y aún así tenemos el modo de ahorro de batería que pondría más el modo super ahorro de batería que nos daría más nos indica el uso de batería de las aplicaciones en la que nos dice por ejemplo pues cuánto nos están consumiendo el uso de la batería nos indica hoy por ejemplo en fotografías cuánto estamos utilizando grabación de pantalla ayer cuánto hemos consumido anteayer cuánto hemos consumido etcétera etcétera y tenemos opciones de ahorro de batería optimizar el reposo lo cual está bastante bien yo lo dejo ahí y los modos de rendimiento yo lo prefiero dejar en inteligente no me hace falta que sea un alto rendimiento ahora si instalo un juego quizás sea el modo que mejor necesite el alto rendimiento y si no pues el de bajo rendimiento si mejoran de rendimiento ninguno que ampliar la duración de la batería yo creo que el modo estándar es fantástico y no hay que bajarlo más en el caso subirlo si necesitamos por algún juego congelación rápida de la aplicación bien reduce consumo de batería de las aplicaciones inactivas en segundo plano aquí podemos ir activando aplicaciones si no queremos que nos consuman en segundo plano entonces rápidamente las congela que podría pasar que no nos llegas en algunas notificaciones rápidamente de esas aplicaciones por ejemplo de whatsapp o de facebook si queremos que nos llegue en el momento quizás no sea la mejor opción tenerla congelada esa aplicación si está en segundo plano optimización de consumo de energía yo lo tengo apagado modo equilibrado modo de superahorro yo lo recomendaría dejar en apagado no hay que modificar nada ya tenemos una batería súper potente como estamos viendo y es algo que como digo yo vayamos a utilizar el juego y sin sistemas más recursos dejémoslo como está bienestar digital y control parental ya lo tengo dicho muchas veces esta opción la de bienestar digital es fantástica hoy llevo utilizado el móvil 28 minutos y he recibido 9 notificaciones he tenido un desbloqueo y puedo añadir un temporizador puedo poner a qué hora quiero descansar puedo poner que no quiero un juego que estar jugando más de un determinado tiempo y aparte en este círculo donde se ve que tengo llevo utilizado el teléfono 28 minutos hoy me indicará si he utilizado pues por ejemplo para youtube para juegos para llamadas para ver el whatsapp para ver el facebook el instagram el tiktok diferentes aplicaciones realmente te puede llevar una sorpresa haz la prueba de verdad haz la prueba activarlo y dentro de unos días mira y ya verás como te llevas alguna sorpresa sobre todo que estás enganchado a algo que no querías o no sabías que estabas enganchado la verdad es que es una integración muy buena que está haciendo google con los terminales esto es propio de google lo desarrolló google ahora lo están incorporando todos los terminales de muchas marcas y está fantástico idioma y región por supuesto región españa idioma español que cambiamos de país tenemos que cambiar a esa región porque porque si queremos bajar una aplicación de ese país a lo mejor no lo podemos bajar porque no tenemos la región correcta por lo tanto que eso me tiene pasado con algunos turistas cuando me vienen a la tienda configurar el terminal quieren bajarse las aplicaciones de eeuu por ejemplo que es muy habitual pero no le aparece en el google play store porque lo configuramos en español región españa hay que cambiar la región eeuu y ya se pueden bajar las aplicaciones de sus países pues para hacer un control de consumo de sus gastos descargarse sus bancos etcétera es una cosa muy sencilla muy tonta pero muy sencilla o muy sencilla pero muy tonta configuración adicional en el almacenamiento tenemos una opción aquí vale vamos a salir de aquí un momento por una cosa porque aquí me pone que tengo 18 gigas usados de 32 en total y esto es ligeramente engañoso porque vamos a ver aquí tenía sacada una captura de pantalla que siempre hago el principio del terminal aquí la está cuando cogí el teléfono le desinstalé las aplicaciones basura actualice el software actualice todas las aplicaciones que venían en el terminal y le bajé el whatsapp que entre comillas es la aplicación obligatoria tenía de los 32 gigas en total 14 usados por lo tanto tenemos un terminal que nos viene con 18 gigas completamente vacíos para instalar lo que nosotros tengamos lo que estábamos viendo hace un momento en la pantalla es realmente lo que el terminal tiene ocupado ahora vale no nos llevemos engaño almacenamiento el gestor de procesos limpieza intensiva finaliza todos los procesos en ejecución de aplicaciones de terceros y de sistema a mí aquí no me ha parecido ninguna y estas de aquí pues oye pues sí puedo cerrar de grabación de pantalla pero de mensajes la verdad es que no lo tengo muy claro fecha y hora podemos configurar el formato de la hora reloj mundial en la pantalla de inicio nunca lo he visto pero bueno ahí lo está reloj dual muestra la hora de su ubicación actual y de su residencia habitual cuando lo tenemos configurado pues puede estar muy bien sobre todo si viajamos por el mundo que nos digo ya que aquí son las 6 de la tarde y en tu domicilio son las 4 de la madrugada así ya sabes que no tienes que llamar pero seguramente eso ya lo sabes teclado y método de entrada nos viene configurado por defecto el terminal con el gboard que es lo más habitual podemos cambiar hay gente que para juegos prefiere poner otro tipo de teclados las capturas de pantalla que las podemos hacer de diferentes modos la típica de pulsar a la vez el botón de inicio y el volumen abajo o tal y como muestra aquí estos gestos con lo de los tres dedos hacia abajo la verdad es que está muy bien que nos ponga diferentes modos para lo de las capturas de pantalla la grabación de pantalla que yo la tengo configurado aquí el buscar gestión de descargas tampoco está nada mal porque aquí en las descargas nos pondría que descargas hemos hecho y dónde están me pasa muchas veces que la gente es que yo me descargado una canción me descarga de una foto me descargado un descargado un archivo y no lo encuentro pues vas ahí pulsas y aquí lo está pero claro hay que llegar ahí a la configuración adicional gestión de descargas bueno hay que saber usarlo no encendido y apagado automático para aquellos que tienen este teléfono como terminal de trabajo está muy bien se te apaga automáticamente a la hora que tú le digas se te enciende automáticamente a la hora que tú le digas de este modo durante ese periodo de tiempo no te molestan recuerda que también hay el modo no molestar pero así oye si lo tienes apagado ya no te consume nada de batería accesibilidad administrar administrar caramba administrador de tareas recientes en la que nos mostrar la información de la memoria ram en tareas recientes esto sí que se puede dejar activo porque si lo dejamos de este modo hay gente que me pregunta cuánta ram consume este teléfono la ram del teléfono claro este teléfono tiene una ram muy pequeña de 2 corrientemente estará bastante saturada porque grabación de pantalla pues ahora mismo pero lo normal que estemos con fotos que estemos con whatsapp que estemos con facebook que tengamos una aplicación la del banco claro el teléfono va a ir justito si esto lo tenemos activado con mostrar la ram en tareas recientes quizás nos ayude a ver que tenemos que estar cerrando las aplicaciones por lo menos de vez en cuando para que el teléfono vaya más fluido y descargado como digo yo el ejemplo para que lo entendáis es como si llegas a casa y enciendes todas las luces de todas las habitaciones y en vez de apagar la luz cierras la puerta la luz aunque tú no la veas sigue consumiendo entonces lo que estamos haciendo al cerrar todas las aplicaciones con la ram es apagar las luces no cerrar las puertas creo que es un modo que la gente fuertemente en la tienda me lo entiende muy bien conexión otg desconectar automáticamente tras 10 minutos sin uso en la conexión otg recordar que nos sirve para que si queremos por ejemplo ampliar más la capacidad del terminal por medio de un pincho una conexión usb a mayores si estamos viendo una película oye pues fantástico ponemos el otg ponemos una película la vemos en la pantalla del terminal y fantástico pero si dejamos de verla pues para que no nos consume para que esté el teléfono como tiene que estar en su estado óptimo después de 10 minutos de no uso se desconecta automáticamente solo hacer copia de seguridad y restablecer para mí la última opción al volver al estado de fábrica y borrar todos los fantásticos y recomiendo hacerla cuando en dos ocasiones básicas la primera cada tres seis meses de uso no está nada mal hacerlo vaciamos por completo el teléfono y volvemos a instalar todo de este modo el teléfono les seguro que no vamos a instalar una aplicación que pensábamos que usamos pero ahora no la estamos usando y segundo el teléfono vuelve a estar de inicio con el cual vuelve a estar fresco entre otra situación me pasa a veces que la gente configura un teléfono y al empezar a configurar me dice oye no me va la pantalla de inicio no me va a levantar el desbloquear no me va el doble tap no me va esto le dices diferentes opciones y no sé por qué pues hay veces que cuando configuramos un teléfono algo se atasca no sabemos qué hacer hemos quitado la aplicación hemos ido los ajustes hemos seguido todos los consejos de todos los tutoriales pues restablecemos a valores de fábrica y volvemos a empezar seguramente ahí ya tenemos corregido el problema configuración adicional nos hemos ido fuera actualización de software algo que siempre recomiendo hacer cuando se inicia el teléfono si es cierto y veces que se hacen actualizaciones de software y que se mete la pata que ciertas cosas que fallan pero en general se han hecho pruebas y es para que el teléfono vaya mejor más seguridad menor consumo de batería más optimización de recursos que vayan mejor las aplicaciones que a veces va mal en whatsapp que va a veces va mal en pantalla que a veces luego deja de funcionar esto sí pero enseguida se corrige por lo tanto yo recomiendo siempre la utilización de software información del teléfono está muy bien este modo de verlo el nombre de dispositivos se reine c11 banda basic kernel que versión de interfaz tenemos la 1.0 estamos en android 10 tenemos un procesador de 8 núcleos es una pasada de 2 gigas de ram si me dicen esto hace dos años ni me lo creo que un teléfono de este precio venga con 8 núcleos es una auténtica pasada disponibles tenemos ahora mismo 13.9 gigas de los 32 tenemos el modelo exactamente es el rmx 21 85 no tenemos ninguna tarjeta sin y podemos ver el email del terminal hay veces que es útil sobre todo saberlo que nos aparece en la caja y en la pegatina que tenemos detrás del teléfono si queremos poner una denuncia asegurarlo cosas por el estilo nos piden esos datos ahí es donde están información legal esto es demasiado técnicos donde vienen algunos certificados y cosas por el estilo ya estamos llegando hacia el final gestión de aplicaciones lista de aplicaciones aplicaciones predeterminadas permisos de aplicaciones gestor de inicio y mostrar encima de otras aplicaciones aquí podemos ver todo lo que tiene el terminal en la lista de aplicaciones tarda un poquito en cargar pero se ve todo lo que hay hay ciertas cosas que están escondidas pues como el android auto que posiblemente está un poco escondido o pues yo que sé que pueda ser el carrier services no tengo ni idea de lo que es pero es útil y por eso está en el teléfono no vayamos a desinstalar la aplicaciones predeterminadas pues tenemos predeterminado que es la de google que se inicia el sistema propio con su propio modo que la aplicada de la aplicación donde nos decimos los sms sea la de mensajes que para llamar será del teléfono que bajamos otra distinta porque queremos grabar las llamadas pues tendríamos que cambiar aquí la aplicación predeterminada para eso están las aplicaciones predeterminadas los permisos ya los hemos visto y el gestor también clonador de aplicaciones que quiere decir que este terminal recordar es un terminal 4g y puede llevar lo que es el clonar de aplicaciones o el dual apps que es como más se conoce en todo el mundo aplicaciones duales podemos poner que este terminal tenga dos whatsapps el de una tarjeta sin que tengamos el teléfono y el de otra tarjeta sin que tengamos dentro del teléfono y esto porque tengo whatsapp pero seguramente podemos hacer lo mismo con el instagram con el facebook y con otro tipo de aplicaciones que tenga el terminal pero tiene que aparecer ahí para que podamos tener dual apps lo que no entiendo perdón es porque me parece la de google pay porque realmente no podemos pagar porque este terminal no tiene el nfc espacio de juegos el espacio de juegos es muy útil para todos aquellos que seáis fanático de los juegos que queréis que nuevo juego en el móvil para que no se caliente recordar que este terminal viene con un muy buen procesador para este tipo de terminales ojo para este tipo de terminales que es un procesador nuevo de inmediato que estrena precisamente en este terminal pero aún así el espacio de juegos vendría bien que lo activásemos si vamos a hacer un juego relativamente intensivo que pueda consumirnos nos puede ayudar pantalla dividida esto puede ser muy cómodo aquí vemos cómo se puede activar para tener dos pantallas a la vez pues queremos ver un whatsapp porque nos están mandando la información y queremos ver en el banco y contrastarla pues tenemos la aplicación del banco y la del whatsapp dividimos la pantalla y está fantástica esta opción de la pantalla dividida eso sí hay que aprender a usarla tiene sus pequeños trucos usuarios y cuentas aquí no hay mucha historia en estos momentos solamente tengo una cuenta que es la de canal para todos 2020 arroba gmail.com si tienes una duda mándame un correo electrónico o me escribes en comentarios justo debajo de este vídeo y recordad que mostrar más aquí debajo de este vídeo tenéis toda la descripción y cómo poneros en contacto conmigo si teníamos una cuenta de instagram de facebook aparecería aquí también la cuenta que tendríamos dentro de google nos aparecen todas las las informaciones de la cuenta de google que podemos tener y modificar y los permisos y los anuncios y lo que google google voice match etcétera y el real milag que sólo tiene esta opción que es la de super standby por la noche tu teléfono consumirá menos energía por noche cuando esté inactivo pues se lo deje activado no es que haya notado nada en especial pero esto es lo que tiene por lo tanto terminal realme c11 que defectillos le veo yo a este terminal bien el primero pequeño tiene una conexión micro usb para la carga de terminal no le hubiese venido nada mal tener la tipo c pequeño defectillo segundo defectillo y vamos a un poquito mayor no tiene huella dactilar que se le podía haber puesto a jolín yo considero que sí tampoco creo que sea tan caro ponérsela pero bueno es un terminal de gama baja ya es un defectillo de gama media para así decir tercer defectillo no tiene el nfc no podemos hacer pago con el terminal por lo tanto ese sí para mí ya es un defecto que el teléfono tiene grande es el tercer defecto que le puedo encontrar yo al terminal por lo demás realme c11 terminal perfecto ahora en la despedida nos vamos con las virtudes que tiene este teléfono ya para terminar qué es lo que haría que me comprase este teléfono tres cosas son la primera su enorme batería los 5000 miliamperios le dan una autonomía enorme la segunda de las razones sería que el procesador que tiene le da una fluidez muy buena el mediatek helio g35 es muy buen procesador para ese teléfono y la tercera razón y ya terminamos con el vídeo es su muy buena relación calidad precio muchas gracias hasta el próximo si te ha gustado pulsa me gusta y suscríbete al canal en android para todos podrás aprender a sacarle el máximo partido a tu móvil y suscríbete al canal en internet